Primero tenemos una propuesta de ley para regular el sistema de capacitación que desarrolle las aptitudes, habilidades y destrezas de los bachilleres que están en el primero o segundo año de bachillerato con la finalidad de que ellos puedan orientarse hacia procesos de selección de carrera de manera adecuada, de manera crítica. Hemos detectado que existe una deficiencia en la manera en que se realiza el proceso de postulación, existen algunas problemáticas en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante y por lo tanto se está demostrando que existe una selección de carrera que no va orientada precisamente a las aptitudes, a las habilidades innatas del estudiante. Escuchábamos en una fase anterior en una entrevista que se decía el Estado quizá es quien está determinando la selección de la carrera. Esto tiene parte de verdad, parte no, pero mucho tiene que ver más allá de la responsabilidad que tenga el Estado, el nivel de responsabilidad y el nivel de desarrollo de las destrezas desde un proceso guiado, orientado, que es lo que proponemos en un proyecto de ley que se conecte hacia un proceso de capacitación en el que el bachiller pueda tomar esa decisión de selección de carrera de una manera muy crítica. Es decir, Magister, aparte de que una vez que el bachiller se gradúe y termine el colegio, ¿el proyecto de ley que propone antes del examen INES que se los capacite a todos los bachilleres? De hecho, el proyecto de ley va encaminado a que se trabaje con estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato. Es un proceso de acompañamiento, de formación, se puede trabajar articulado con la malla curricular de las unidades educativas y, por supuesto, tiene que ser antes de que el estudiante ingrese a dar su examen INES, porque una vez que el estudiante se ha presentado a rendir el examen, pues ya no tiene la opción de cambiar su puntaje. Luego de que saca el puntaje, obviamente viene la postulación de carrera, pero si usted saca un puntaje de 500, de 600, eso le limita tener opciones de carrera, por ejemplo, carreras de medicina, de ingeniería, que son las que típicamente requieren un puntaje mayor. Entonces, el estudiante tiene que estar con capacitación previa, con procesos de orientación que le faculten, para que pueda hacer un buen desempeño en cuanto a la decisión que debe tomar con respecto a la elección de su carrera.